¡Bronca entre los progres por el estreno del programa Las Cosas Claras de Jesús Fintora! Ha sido este lunes, en TV, donde Jesús Fintora ha arrancado su aventura en televisión española con un programa de lo más polémico. Ya que son muchas las acusaciones de que Fintora ha sido enchufado por el propio Pedro Sánchez para defender los intereses del gobierno socialcomunista. De momento, lo que está claro, es que los progresos están divididos mediáticamente, ya que el inicio del programa ha dejado el hashtag de Almohadía a Dios Ferrerás. Con el que muchos votantes de la izquierda han celebrado que Fintora pueda tumbar el programa de El Rojo Vivo en la Sexta. Nosotros simplemente empezamos una aventura en la que queremos convertirnos en una voz más, una voz de muchas voces. Simplemente eso, algo tan complejo a veces. Que no les callen, nosotros queremos contar lo que pasa, ha dicho Fintora. A través de las redes sociales, se han visto multitud de mensajes críticos con Ferrerás y sobre todo, celebrando la presencia de Fintora, un periodista fin a las políticas de PSOE y Podemos. Nosotros simplemente empezamos una aventura en la que queremos convertirnos en una voz más, una voz de muchas voces. Simplemente eso, algo tan complejo a veces. Que no les callen, nosotros queremos contar lo que pasa, ha dicho Fintora. A través de las redes sociales, se han visto multitud de mensajes críticos con Ferrerás y sobre todo, celebrando la presencia de Fintora, un periodista fin a las políticas de PSOE y Podemos. Lo les... Se acaba el chollo a Ferrerás. Jesús Fintora en la 1. Con Javier Aroca, Ana Pardo de Vera, Antón Lozada. Entre otros. Que se quede el más periodismo solo con su corte cloaquera. Guión Sayonara Troika. Prefiero un millón de veces a Fintora, que a Ferrerás. Mucho más incisivo, mucho más objetivo, claro y directo. Dudo mucho que contrate para su programa a especímenes como Marvenda, Inda, y personajes siniestros que a Ferrerás le encantan. Y Zalargia.